¿Qué es la asignatura de las asignaturas? Pues especialmente me gustan, por ejemplo, informática, organización de las empresas y el inglés, porque nos preparan para el TOEIC. Bueno, pienso que las asignaturas están más logradas con el tema de los grados, porque son mucho más orientativas hacia cosas prácticas que realmente lo que creo que necesitaremos en un futuro y no tanta teoría, que por otra parte también es importante, pero destacaría la temática práctica de los grados. Están bien, estudiamos más o menos en general muchos campos y, pues sí, me parece, a mí sí me gustan las asignaturas. Pues las instalaciones que más usamos aquí son las de ping-pong, yo creo, y también destacaría la biblioteca, porque tiene el wifi y es muy grande y además se pueden encontrar muchísimos libros para hacer trabajos y otra clase de cosas. Bueno, el gimnasio, por así decirlo, yo creo que está muy bien, la atención muy personalizada. Pequeño, pero cómodo también. Pues la verdad es que tenemos prácticas en todas las asignaturas como proyecto final y la verdad es que merece la pena porque ahí es donde aplicamos la teoría a lo que es el concepto de trabajos y exposición de todos los grupos y está bastante interesante. Las prácticas yo creo que es un punto muy importante dentro del grado en turismo porque de esa forma realmente conocemos cómo funcionan las empresas y siempre con un apoyo teórico por detrás, pero realmente necesitamos saber cómo funciona prácticamente una empresa en la vida real y los profesores nos ayudan a ello. Es decir, a buscar siempre lo más común y lo más socorrido a la hora de trabajar, lo que necesitamos de verdad. Las prácticas, las veo útiles. La verdad es que en general estamos bastante contentos con ellos y la verdad es que es de agradecer que hay algunos profesores extranjeros y otros que están muy bien cualificados para desarrollar su labor. Muy contentos de estar con ellos. Destacaría sobre todo que tienen un comportamiento muy amigable con nosotros. Notamos que están muy cercanos a nosotros. Es decir, siempre que tengamos alguna duda, cualquier cosa, ellos son uno más, un amigo más de clases o siempre profesores, pero siempre que tengamos algún problema ellos van a estar allí para solventarlo y ayudarnos como si fueran un compañero más. Veo que se esfuerzan. Veo que se esfuerzan. ¡Gracias!